Aparentaba ser un accidente, dejó sorprendidos a propios y extraños. Y le voy a platicar por qué. Porque después de que bultos y bultos salieran disparados de un vehículo, César Flores nos dice que contenían esos bultos. Estos hechos sucedieron cuando según fuentes extraoficiales, el sujeto que conducía un vehículo Ford Taurus color gris hizo caso omiso a un señalamiento de tránsito. Por lo que el policía rural del precinto número 3 intentó detenerlo sin lograrlo. Ya que el sospechoso, al percatarse que era seguido por lo que el hombre aceleró y perdió el control del vehículo, mismo que quedó detenido en la esquina de una casa entre unos árboles. Sin embargo, el presunto delincuente bajó del automóvil y emprendió la huida a pie, logrando escapar de las autoridades. En la unidad motriz se encontraron aproximadamente 19 bultos de marihuana. Y han recibido cargos formales los sujetos que fueron capturados por haber robado una tienda de conveniencia en la ciudad de Edinburgh. Se trata de tres indocumentados de origen mexicano. Adelante. Al filo de la medianoche, tres sujetos introdujeron a la tienda de conveniencia Stripes, ubicada en el 1510, al oeste de la calle Montecristo, en la ciudad de Edinburgh. Uno de ellos resguardaba la zona, mientras su secuaz con arma de fuego en mano pedía el dinero en efectivo de la caja registradora, mientras el otro era el cómplice. En este momento no hemos podido conectarlos a otros crímenes, pero todo eso sigue bajo la investigación. Los ladrones huyeron con más de 500 dólares en efectivo, producto de la venta. También los sujetos sustrajeron bebidas energéticas, pero no llegaron muy lejos, minutos más tarde. Un oficial de policía localizó al vehículo sospechoso en la calle Universidad, en dicha ciudad. Al detenerlo, fueron arrestados por oficiales del orden. Estos individuos viven en la ciudad de Álamo, pero todos los tres son indocumentados de México. Hoy enfrentaron al juez por sus cargos. El juez les impuso una fianza a cada uno por medio millón de dólares y de allí los van a transportar para el cárcel del condado de Hidalgo. Estos tres sospechosos originarios de la ciudad de Álamo, Texas, integrantes de la pandilla Southside Bandidos, cada uno de ellos enfrenta un cargo por robo agravado. Dos de estos sujetos tienen 18 años de edad. Se trata de César Arnoldo Mendoza y Sergio Cárdenas. El tercer presunto asaltante, de nombre Mayolo García, tiene 25 años de edad. Bueno, y se acerca una temporada muy esperada por muchos de nosotros, acerca de la declaración de impuestos y ahí parece, al parecer habrá algunos cambios. Irma Treviño se encuentra con nosotros, ella es la vocera del Servicio de Rentas Internas, quien va a platicar muy interesantemente con Marcos Valdés. Adelante. Gracias. 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 Gracias.